A nombre de la Universidad de Guanajuato y el Festival Internacional Cervantino, les damos a ustedes la más cordial bienvenida y a ti César por estar aquí con nosotros. César Opeza, artista plástico y promotor cultural, nació el 13 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México. Es un artista plástico y promotor del arte, fundador de arte, vórtice y superficie art, empresas culturales dedicadas a la promoción y difusión de las artes visuales en México y el extranjero. A partir de 1998, se dedica a la docencia en materia de diseño gráfico, historia del arte, dibujo de figura humana, técnicas y materiales en la Universidad de las Tres Culturas y el Museo José Luis Cuevas en el Taller de Educación Continua para Profesionales de la Educación. En el año de 2002, obtiene el nombramiento como asesor de cultura de la delegación Gustavo Amadero a partir de recuperar la plaza pública que alberga la escultura de José María Velasco en la misma demarcación y se dedica a su labor de servicio público hasta culminar en el 2009 con la apertura y la dirección del primer año de actividades del Centro de la Juventud, el Arte y Cultura Futurama. Como una parte fundamental de su desarrollo, predomina el apoyo a la institución de asistencia pública, privada y asociaciones culturales como dos de dos ediciones de Autor AC, Orden de Sisters AC y Fundación Rigoberta Menchú, Centro de Cirugía Especial de la IAP Casa del Artista Plástico. A partir del 2011, principia su actividad como representante artística de nuevos valores del arte mexicano y consolida exhibiciones y presencia de más de 40 artistas en países como Canadá, Alemania, Argelia, España, Rumania, Japón y Suiza. En constante práctica, realiza un minucioso estudio y registro sonoro a partir del género de la entrevista a destacados artistas nacionales como Fernando Tamés, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Guillermo Ceniceros, Rolando de la Rosa, Luis Argudi, Alejandro Monroy, Arturo Rivera, Javier Marín, Sergio Gabal, Rocío Caballero, Luciano Spano, Flor Minor, Carlos Jaurena, por mencionar algunos de los más de 80 entrevistados en el periodo de dos años. Muchas gracias. Los dejo con César para que nos dé, que finalmente estamos aquí para escucharlo a él y no a mí. Gracias, César. Te doy esa palabra. Muchísimas gracias. Les pido una disculpa por mi terrible voz, que tengo una especie de voz afónica. Voy a tratar de hablar lo más claro posible. Y bueno, pues estoy muy contento y muy agradecido de estar esta tarde con ustedes para hablar y compartirle lo que ha sido la experiencia con este gran artista suizo, Hans-Royd Giger. Y bueno, a partir de mi trabajo como promotor del arte mexicano y de las artes en general de los artistas internacionales que he tenido la fortuna de poder trabajar con ellos, conocer tu trabajo. Y bueno, pues esto, trato siempre de hacerlo de manera ordenada. Yo tengo una formación de profesor de diseño gráfico y bueno, esto ha enriquecido mucho mi trabajo artístico y obviamente como promotor. Entonces preparé esta carpeta que de alguna forma va dando los inicios y además es muy visual y testimonio y memoria de todos los actos que han conformado el homenaje a Hans-Royd Giger. Esto surge en el año 2016 y es muy importante compartirlo con ustedes puesto que es lo que verdaderamente ha facilitado la posibilidad de que en este Festival Cervantino podamos tener la presencia de Hans-Royd Giger. Ha sido un trabajo de tres años de exhibiciones que se han ido desarrollando que han ido evolucionando y bueno, pues es un material muy rico de artistas nacionales e internacionales que se han sido sumando a este esfuerzo. El homenaje al artista Hans-Royd Giger se intitula Creators of Legends porque finalmente el origen del trabajo artístico tiene esa finalidad de ir creando, amalgamando memoria y leyendas. Todos como creadores, somos creadores de nuestros propios motivos, de nuestros propios elementos de discurso visual, de un nuevo lenguaje plástico o por lo menos eso es lo que como creadores siempre ambicionamos. Y el gran maestro pues es el homenajeado Hans-Royd Giger, él lo hace de una forma magistral. Y entonces por eso intitulamos el proyecto Creators of Legends que también pueden verlo en las actividades del Festival Internacional Cervantino, en la Galería El Quijote, en La Luna, en las instalaciones del Centro Cultural Issste, muy cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Pueden ahí visitar esta exposición que va a estar por lo menos hasta el día 30 de noviembre. Ahí podrán ver esta muestra internacional. Y bueno, vamos a ver aquí esta presentación. Aquí pueden ver al maestro Hans-Royd Giger pues con una de sus grandes obras que incluso a mí me fascina tanto esta bella silla que me la hice tatuar por un artista mexicano. Es una realmente construcción muy bella y que engloba su trabajo futurismo, del futurismo. Y bueno, pues, estas asociaciones han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto y bueno, se ha acogido verdaderamente en distintas universidades como la Universidad del Cláudio de Sur Juana, la Universidad de Leipzig, donde también ya hubo una representación artística. Y bueno, que está también aquí la doctora Kirsten Botsford, que es una especialista. Muchas gracias por tu presencia y por todo el apoyo que has dado al proyecto desde que lo pudiste ver en el Wave Gothic Treffer en 2017. Te enamoraste del arte mexicano y obviamente tu especialización dentro del mundo de la estética de Hans-Royd Giger. Gracias. Para esta convocatoria, obviamente, se emana de una iniciativa mexicana y de la inquietud de varios promotores culturales como lo es Joana Quirculesco, que también está presente aquí, una rumana que siempre está inquieta y ávida de hacer cosas en materia de arte y cultura. Empezó a motivar esta idea. Y bueno, por ahí un suizo, George Christen, que también es un empresario que en algún momento tuvo alguna convergencia con la obra del suizo y como en esa inquietud y amante de la estética, ellos se preguntaban, ¿por qué no ha venido nunca Hans-Royd Giger a México? Me encomendaron el proyecto y yo empecé a desarrollar una serie de enlaces y de trabajo que tuviera que ver con la estética y con el trabajo de la plástica mexicana para poder impulsar el proyecto porque no contábamos con ninguna pieza y era una utopía tener una pieza de Hans-Royd Giger, no teníamos ningún tipo de enlace. Entonces nos dimos a la tarea de crear una convocatoria donde los artistas pudieran ejercer esa fuerza y este homenaje como una realidad en la estética, en la convergencia de las temáticas afines al trabajo de Hans-Royd Giger como lo es el trabajo de la muerte, el trabajo de la biomecánica, estas convergencias y situaciones culturales que podrían enlazar y hacer realidad el proyecto. Hicimos una rueda de prensa donde dimos como primer acto una pequeña exposición y una rueda de prensa para todos los medios que pudiéramos llegar a tener un impacto mediático en la red, en las redes sociales y obviamente en la comunidad artística. Explicamos aquí una serie de ambiciones y de perspectivas que teníamos de echar en marcha este proyecto y realizarlo. Y bueno, pues al principio inmediatamente contamos con la ayuda de Carlos Arenas que inmediatamente cuando empezó a ver toda esta situación se puso en contacto y saber más allá si íbamos en serio, si realmente no era una especulación más porque obviamente en torno al mundo de Hans-Royd Giger pues ha habido mucha ambición, especulación de cosas y artistas que quieren hacer cosas pero se quedan en el tintero porque implica una gran disciplina y mucho compromiso y trabajo verdaderamente profesional. Y bueno, pues Carlos se involucró y le gustaron las ideas de lo que queríamos gestar en México. Nos permitió seguir adelante y ya esta convocatoria se hizo realidad ya en la formalidad con prensa. Fue nuestro primer acto. Se hizo una pequeña muestra y una selección curatorial con los artistas que se iban a involucrar en este momento todos ellos mexicanos pero que tenían esa inclinación o esa avidez para poder abordar la escena oscura. La primera exposición se hace el día 12 de mayo para poder conmemorar el aniversario luctuoso de Hans Radigieger en una galería privada. Para esto se trajeron tres primeras piezas de la serie de los biomecánicos y bueno, hicimos la primera exposición realidad en una galería privada en la colonia Roma. La Galería Botello y bueno, pues aquí tuvimos un éxito rotundo y todos los artistas mórbidos ya al tener la presencia y saberse involucrado ya con tres obras originales del maestro Giger pues lo tomaron más en serio y mandaron sus piezas para participar. Aquí tenemos la obra de Emil Delmont que es un artista, un escultor y la presencia del maestro José Manuel Echmil que nos honró con su presencia él era un artista totalmente ermitaño tampoco le gustaba socializar mucho ni hacer incluso presentaciones ni entrevistas es realmente el especialista del monstruosismo en México y bueno, pues lo estamos homenajeando porque falleció en marzo de este año y bueno, pues tuvimos la fortuna de que él inaugurara la primera exhibición de Creators of Legends ahí podemos ver cómo estamos a un full se hizo un planteamiento visual como si la gente entrara en una museografía de una nave espacial y tuvieran este contacto con lo biomecánico y con la estética de Hans-Roy de Giger una exhibición por demás exitosa aquí podemos ver a Joana Quirculesco con estas tres primeras piezas que llegaron al país volvemos a ver aquí la presencia de Jorge González que es el acto número 3 consideramos altamente importante distribuir y dar la situación como actos porque implica un trabajo monumental procesar la estética de Giger y reinterpretarla en cada uno de los lenguajes en este caso el artista gráfico hace una interpretación digital que podemos ver también en esta sala en Salón Polivalente obviamente ahí en una escala primigenia pero bueno va desarrollando todos estos elementos de circuitos y cosas que queríamos ver intervenido como un hilo de conexión entre las piezas y bueno amalgamar esta parte museográfica y Jorge González lo desarrolla de una forma muy bella aquí jugamos más con elementos visuales de iluminación y cosas que tenían que ver con materiales de reflexión que acogen la luz fluorescentes o estos llamados fantasmas que reflejan la luz y bueno se hizo esta intervención a manera de instalación ahí hay un poquito del proceso de digitalización y además del ploteo que se coloca para este objetivo en el acto número 4 la primera conferencia magistral del maestro Carlos Arenas nos compartió por primera vez toda su experiencia tuvo la fortuna de conocerla en vida de trabajar una gran exhibición en Valencia y bueno además de su importante tesis doctoral y bueno vino a compartirnos esta experiencia y ver que de que iba esta iniciativa con Hans Reddy Giger aquí hay algo de las primeras entrevistas de Canal 22 la comunidad artística el acto número 5 fue ya una exposición un poco más amplia y ya contábamos incluso con algunos carteles o afiches coleccionables que podemos ver de las exhibiciones que tuvo en su haber el maestro Giger y podemos verla también como un detalle un complemento de la exposición de Creators of Legends y bueno pues este gran festival en la Biblioteca General del Centro Histórico este es un lugar que pertenece a la Cámara de Diputados hicimos ahí un juego y una inserción de la museografía con piezas muy interesantes del colectivo Creators of Legends y además el destacado la destacada participación ya de la música del coro alemán que verdaderamente fue algo algo muy emotivo del colegio alemán se hizo un ensamble para poder hacer una musicalización y escuchar el los los himnos nacionales ahí en las voces corales de estos hombres y mujeres que manejan bellísimamente la manifestación del coro de la música y bueno ellos quisieron sumarse a este a este a este a este concierto que fue la apertura de la exposición en el acto número 6 el acto número 7 fue una participación de niños que trabajan y estudian en Puebla un colectivo que se llama Alfenique y en este afán de la motivación de integrar el trabajo de los niños de los jóvenes que de alguna forma ya entienden parte de la estética bueno pues desarrollaron estas piezas para unirse con los profesionales de la plástica en un sentido muy muy humilde del del trabajo pero también muy disciplinado con mucho corazón y bueno pues es algo que por demás a nosotros siempre nos ha interesado en la promoción y la divulgación del arte mexicano involucrar a las generaciones más jóvenes porque consideramos que es algo fundamental para la generación de nuevos públicos aquí podemos ver la cúpula que además se escuchaba precioso las cúpulas de las iglesias esta iglesia que está frente al Café Tacuba en el centro histórico pues ahora es una biblioteca especializada en leyes y que pertenece a la Cámara de Diputados pero desde luego cuando fue un convento pues estas cúpulas están diseñadas para dar una acústica especial al canto otra de las participaciones en el acto ocho buscamos la presencia en el Helen Heaven era algo que ya habíamos anunciado en la primera rueda de prensa pero era algo que no sabíamos si verdaderamente lo íbamos a poder conseguir porque era muy costoso poder hacer el diseño de una galería que pudiera estar al aire libre porque esto se desarrolla este festival que acoge un gran público y que bueno que va en el autódromo Hermano Rodríguez pues prácticamente es al aire libre no había ningún tipo de infraestructura y al final del día se nos ocurrió hacer una galería en containers contenedores de barco y esto ya le dio una solución real y poder hacer digo sí una logística compleja pero la finalidad era lograr montar una galería en en este público que bueno reúne ahí a 50 mil personas en el autódromo iba a estar la presencia del grupo Rammstein que su vocalista Till Lindemann se involucró en la primera exposición con algunos de sus objetos a partir de de arte objeto y que está muy muy metido en el contexto sexual su obra artística su obra como como arte objeto y bueno fue uno de los grandes nombres que se sumó a la colectividad y pues teníamos que estar ahí no teníamos que estar en la presencia de de este gran concierto de Rammstein que es un grupo maravilloso alemán y que obviamente conocieron a Hans Radgeiger incluso en algún momento estuvieron en la casa de de Giger y compraron obra y son amantes de de la estética de Giger y aquí pueden ver algunos de los sponsors y un foro que se creó para dar también este enlace con la música es algo que que es muy muy gracioso de cómo se se dan las situaciones de la estética a Giger realmente no le gustaba el heavy metal él era más bien un amante de de la música del jazz de hecho él él tocaba el saxofón amaba la música del jazz hay muchas esculturas que están relacionadas a esta estética esta fusión de instrumentos de jazz que tienen claves y de repente se convierten en monstruos o en sus ángeles alados pero vienen de esa inspiración de la música pero de alguna forma la estética oscura siempre ha atrapado a los artistas que desarrollan música pesada el heavy metal el thrash el dark y bueno pues es una situación ahí de compaginación del imaginario con la música también se involucró como una aportación la cartonería que es algo que nos gusta mucho y que es una solución estética de de la hace rato lo comentaban sobre el alebrije pues meramente el alebrije como tal como concepto creo que no está relacionado con la estética de Giger pero si ha sido una solución técnica originalmente de México el trabajo de la técnica del maché del trabajo del cartón ha sido una solución técnica que incluso en artistas como Isaac Tamariz podemos ver en su formación escultórica que lo ha llevado realmente a unas consecuencias muy depuradas de alta calidad y aquí pudimos ver un monstruo que desarrolló un colectivo también encabezado por Joana Quirculescu y y bueno pues este colectivo desarrolló este monstruo con las caras de Rammstein también sumándose a esta monstruosidad me pareció que eran muy realistas la representación de los de los vocalistas de Rammstein y este monstruo de seis cabezas que en algún momento del festival pues acabó perdiendo las cabezas porque eran tan bellas y tan tan realistas que bueno fueron robadas fue ahí intervenido en la parte del arte sonoro también quisimos darle invitamos a músicos en este caso aquí Guillermo Clemente participó hizo toda una instalación en torno a una obra de Giger icónica que es una una máquina virtual para generar nubes y que esto también tuvo un contexto cinematográfico y bueno él retomó esta inspiración y realizó dentro de un contenedor una pieza sonora y una intervención ahí más orientada hacia el arte conceptual y bueno esto nos nos gustó mucho porque pasamos del arte bidimensional de los soportes tradicionales a una aportación y a una lectura del arte contemporáneo que bueno que no pensábamos que pudiera llegar a esos desarrollos o que no lo hemos visto a esos niveles el otro siguiente acto el acto número 11 lo desarrolló el grupo Cinematrezzo que se abocó a hacer una ambientación sonora de hecho aquí pueden verlo en la parte superior de este contenedor se hizo un escenario donde los músicos tocaron en vivo mientras se proyectaba abajo la obra animada de Giger dentro del del concierto del del festival Hell and Heaven ahí pueden ver a los músicos trabajando este homenaje es algo verdaderamente motivante ver como como los artistas son tan sensibles a la creatividad y a la acogida de la propuesta estética de Giger y bueno lo manifiestan incluso traducido en notas musicales y en obra original de esto derivó la inspiración de crear el concepto de Arts Guitars obviamente ya existía la obra que antecede a estos instrumentos que es una obra oficial desarrollada por la marca Ibáñez y tratando de dar continuidad y soporte a otros artistas nos dimos a la tarea de recuperar instrumentos que los artistas de Creators of Legend pudiéramos intervenir pero en obra directamente con la técnica de la aerografía y el grabado y bueno pues la obra de Maren Carrasco y de un servidor pues generó algunos instrumentos bellamente intervenidos para poder formar parte de esta amalgama entre la música y las artes aquí invitamos a tres grandes músicos uno de ellos un artista muy joven que es Raúl Sotelo dos grandes guitarristas mexicanos el guitarrista de Caifanes Alejandro Markovich y el gran exponente de la guitarra de México Julio Revueltas se hizo un gran concierto preliminar a la exhibición en Europa en el Museo Hans-Royd-Gieger en Grugier se hizo este primer concierto para celebrar esta afortunada asociación de la música y el arte el 25 de marzo del 2017 pues ya estábamos apersonados en Grugier y ya con la obra mucho más curada entre Carlos Arenas y un servidor pues llevamos lo más depurado lo más afín lo más seleccionado para poder exhibirlo en ya en en el Museo Gieger ya cuando ya habíamos clarificado que íbamos en serio pues nos gracias a las gestiones de Marco Witzig Carlos Arenas y la acogida la visita en Zúrich a la viuda Carmen Carmen Gieger pues nos nos brindaron ya este espacio de forma oficial y bueno pues estas son las piezas que ustedes van a poder disfrutar en la galería El Quijote en La Luna en el Centro Cultural Issste aquí pueden pueden ver algunas de las exposiciones la misma guitarra que se intervino en el concierto anterior pues ahí también se exhibió obra del maestro José Manuel Echmil obviamente como nuestro mayor representante del arte del horror esto como acto 14 algo muy bonito las mujeres de la compañía incluyendo a mi hija nos dimos a la tarea de bueno ellas se dieron a la tarea de montar una ofrenda tradicional mexicana que además fue acompañada ahí obviamente la dedicatoria era para Giger y bueno llevar toda clase de dulces tradicionales mezcal y compartir más ampliamente nuestra cultura gastronómica y tradicional en un momento altamente oportuno por el tipo de homenaje y tratar de clarificar cómo es que nosotros llevamos a cabo nuestras tradiciones mexicanas de repente en boca de muchos europeos no está bien entendido cuál es el tipo de finalidad de una ofrenda o de nuestra tradición de los muertos la relacionan más con el ámbito de los cubanos o la santería al entender o al escuchar sobre el pan de muerto ya hay ahí un teléfono descompuesto entonces creo que ha sido muy importante que este simbolismo y tradiciones mexicanas sean actualizadas en un contexto que tiene que ver con un homenaje y que tiene que ver con un artista en particular colocar la fotografía en este caso se colocó una máscara mortuoria que se hizo Giger en vida le gustaba hacerse ese tipo de intervenciones para hacer su juego de lo biomecánico y bueno pues fue utilizado para para colocarlo aquí como parte del acto número 15 en el evento de apertura de la exhibición en Grugier en el en el en el último piso en el lático en la parte más alta del del museo Giger pues ahí se alberga la colección particular de piezas que él iba adquiriendo y que le gustaban artistas de su gusto personal o obra que le regalaban amigos artistas pues ahí en esa área se desarrolló este magnífico concierto de artistas visuales alemanes que están involucrados en la exhibición plástica pero que también son músicos y bueno se desarrolló una convivencia de músicos mexicanos músicos alemanes tuvimos la fortuna de poder tocar el piano en el que Giger a veces hacia sus interpretaciones tocaba su música por placer pues fue prestado para este concierto algo de danza de piso con una compañía de de uno de los de los músicos de Ricardo González la hija hizo ahí un acto en homenaje a Giger a nivel piso con una danza bellísima danza moderna yo mismo en el sentido de seguir la tradición hice un acto 17 me hice un tatuaje cuando fui a retirar la exposición me hice algunas fotografías ahí para conmemorar este sello y este placer de conmemorar la estética de Giger y de de esta de esta gran experiencia que que ha marcado mi vida en en el sentido del estudio y del reconocimiento de de este gran proyecto que me ha permitido poder hacer la divulgación de los artistas mexicanos y también esta comunión de conocer y hacer conocer en otras latitudes el trabajo de de H.R. Giger el acto número 18 es la participación en en la ciudad de Leipzig en el festival Weib-Gothik-Treffen en Alemania y bueno pues aquí nos prestaron el comedor histórico un lugar bellísimo dentro de la estación central de Leipzig la estación de trenes más grande de Alemania y además museo del tren de las estaciones más bellas de Europa bueno pues dentro de este lugar y de la librería Ludwig existe este espacio maravilloso que es el comedor histórico donde desarrollamos esta exposición y ahí felizmente conocimos a nuestra doctora Kirstin ahí se maravilló fue el momento muy oportuno donde se se desarrolló la exposición itinerante de Grouchier y bueno pues ahí acompañada de los comensales perfectamente góticos se puede ver ahí la estética como como les llamaba la atención esto esto es muy interesante porque era un lugar realmente confinado porque está dentro de una librería y si no sabes del espacio no hay una publicidad adecuada pues te lo perdías pero al saber que estaba el homenaje de Giger y que iban a ver algunos pósters de su representación pues entonces la gente estaba muy motivada y asistir a ver este tipo de estética estaban maravillados con la obra de México en el acto 19 hubo una pequeña participación en la Cineteca Nacional se llevaron algunas de las mismas piezas que teníamos de Giger y bueno pues se hizo esta pequeña muestra por que iban a transmitir iban a pasar en la pantalla grande dentro de la Cineteca Nacional las películas la primera película de Alien y bueno pues hicimos esta pequeña intervención con algunas piezas de de Giger para conmemorar esto después de esto ya fuimos a la ciudad de Solingen donde están nuestros amigos músicos y artistas que también se han convertido en motores fundamentales del proyecto nos han prestado estos espacios es un espacio ahí muy alternativo y muy muy interesante era una antigua estación de tren donde se han habilitado una serie de ateliers y galerías en la ciudad de Solingen y bueno dos de las galerías las hemos estado interviniendo ya por dos años consecutivos este año ya llevamos otras propuestas más en el sentido curatorial de México pero este bueno pues es la consecución de la itinerancia de la obra de coleccionistas que viven en Solingen y la colaboración desde luego de Marco Vitsi con algunas de las piezas que participaron aquí y el homenaje de Creators of Legends en ambas galerías en Künstler Park y Atelier Andersartig aquí pudimos ver esto aquí ya habían otros instrumentos que son más de la línea de Ibañez de los oficiales que se hicieron edición limitada un performance como acto 21 donde rindieron homenaje a Hans-Rede Giger los alemanes I-Project que están haciendo aquí una pinta una instalación con escobas después una cosa que tenía que ver con un performance de destruir el formato blanco pero a la vez era un instrumento que habían ellos construido con elementos de fierro de desecho de acero y luego una intervención sonora realmente un performance maravilloso para dar apertura y convocatoria al homenaje en la ciudad de Solingen aquí algo de prensa se desarrolló un alebrije nuevamente el primer alebrije en Solingen se llevó esta técnica para poder compartirla y se hizo ahí el logotipo de I-Project con la colaboración de todos los artistas de la cartonería que anteriormente vieron en el Hell and Heaven participando activamente realmente proyectos que tienen una gran durabilidad pero siempre se han desarrollado a contrarreloj y bueno pues estos retos de repente son muy motivantes finalmente si se logró erguir la pieza bajo la maestría de Augusto Quevedo que es nuestro cartonero por excelencia que siempre nos está acompañando y que tiene una gran vocación de compartir la técnica aquí en el acto 23 ya estamos perfilándonos ya el regreso de la exposición a México la Universidad del Claustro de Sur Juana acogió en el patio de la fundación de esta gran universidad la exposición Creators of Legends algunas de las piezas que teníamos de Hans Ruddy Giger y bueno pues aquí estamos también en la conferencia de Kirsten Borchardt sobre monstruosismo que también la pudimos disfrutar en la apertura del Festival Internacional Cervantino hace un par de días y bueno pues aquí ven algo de la muestra algunos de las piezas que se mostraron en el lugar más especial que tiene para exposiciones formales el claustro de Sor Juana y bueno pues eso fue la experiencia de el acto 25 el acto 26 fue un concierto gratuito que se hizo en colaboración con el Fonca ya directamente con bandas de jóvenes estas bandas Sevens Danus y Cerberus bueno pues ellos fueron muy importantes en este año porque le abrieron un concierto metálica y bueno teníamos que seguir impulsando el arte de de Giger y de Creators y bueno pues que mejor que con la manifestación artística de estos jóvenes que dieron un espectáculo fantástico de metal ya directamente de este género que tanto ha sido acogido por por la estética de de Giger y ha tenido tanta afinidad y bueno pues esta es la la presentación visual del proyecto que quería mostrarles me gustaría mucho que pudieran pudiéramos hacer una especie de conversatorio que puedan ustedes vertir sus inquietudes sobre lo que han visto en la sala sobre lo que les estoy compartiendo del concepto de Creators of Legends si alguien desea participar para que no se convierta en un monólogo por favor pueden empezar a hacerlo desde este momento estas son algunas muestras de imágenes de las obras que han sido partícipes de Creators esta es una obra bastante interesante la maestra Lourdes Botello es un grafito sobre prácticamente una base de acrílico pero está ahí incursionada con un marcapasos esto es bastante interesante porque la artista tiene un marcapasos esto realmente es una cuestión que Giger ya había planteado en su estética y que verdaderamente se hace realidad hablamos de la biomecánica como un proyecto de Giger como una idea visionaria y ahora nos podemos dar cuenta que ya es algo real ya vemos o hay personas que tienen elementos para soportar su vida biomecánicos esta es una de las guitarras que se intervino que también estuvo exponiéndose de manera itinerante no sé qué pasa con las imágenes bueno artistas destacados como Alejandro Montoya que ha manifestado siempre este tipo de organismos o de momias también fue un artista que se convocó para ser partícipe representante de los creadores de leyendas algunas obras de otros artistas es un artista suizo este es un artista español que hace ilustraciones con la misma estética para rendir homenaje a guíger artista mexicano daniel meléndez igual una construcción este este jovencito ha ganado un premio lo voy a poner así para ir controlando un poco mejor las imágenes daniel meléndez ha ganado el premio nacional de dibujo royal talents el año pasado entonces es un joven muy destacado que está muy involucrado en la estética de guíger en la estética de de la afinidad al tema de la de la muerte como en nuestras tradiciones mexicanas y bueno pues desarrolló esta pieza que podemos ver en el quijote en la luna Sergio Calderón también ha desarrollado aquí un proyecto en óleo esta fue una bella pieza de la artista Aranza Pardo una artista española esta esta pieza físicamente la trajo Carlos en la primera exposición oficial de Creators of Legends para poderla compartir con nosotros y bueno es un artista que si ustedes investigan un poco más esta pieza desde luego es ex profeso para la estética de del proyecto en homenaje a guíger pero realmente ella en su trabajo se manifiesta continuamente la influencia de del de guíger en su plástica es muy marcado pero verdaderamente se ve como una influencia no hay este aspecto de de la copia que normalmente lo vemos cotidianamente en otros artistas que que literalmente copian aquí hay una verdadera interpretación de de estas columnas biomecánicas que que tiene la estética de guíger bueno algo de Berardo García que juega también con esta con esta pieza esa pieza ya se quedó como una adquisición en en Leipzig por el director del festival Weibkotektreffen se maravilló de la obra y ya se quedó como parte de de su colección esta Barbara Loveless es una artista bastante interesante una artista que ha estado totalmente obsesionada con la vida de Giger desafortunadamente ella tiene una operación de tráquea y de columna donde tiene una intervención con clavos metálicos y ella en un sentido espiritual y de agradecimiento por el todo lo que le ha legado la estética de Giger desarrolla esta pieza magistral que es un dibujo sobre una especie de papel que conocemos como Fonward y desarrolla este papel en el sentido del discurso de que lo ve como como a Giger como un dios como una especie de sanador que le está otorgando nuevamente la fuerza la energía para poder seguir creando su arte seguir sintiendo esa esencia de ver al maestro Giger como un mentor como un padre que le que le otorga la divinidad de la energía y de poder seguir adelante en una lesión pues que ella verdaderamente vive en carne y hueso como lo vivió quizá Frida Kahlo con todos sus padecimientos después del accidente con el tranvía no entonces es algo muy emotivo contar con este tipo de participaciones porque es un una consecuencia del del trabajo artístico y un una completa afinidad no sólo en la estética sino en el entendimiento vivencial esto de Gabriela Cortés que es una fusión aquí de unos de unos niños que están incluso cocidos unos siameses esto es un trabajo bastante interesante porque en la primera parte de cuando Giger empieza a experimentar con técnicas y materiales pues él tiene muchas obras que se desarrollan en este tipo de técnica que es una especie de scratch en realidad de lo que se trata es de preparar una superficie negra y a través de gubias o de navajas ir escaroleando el material para sacar la luz y ir conformando la parte ya de la figuración ir controlando los medios tonos las sombras las partes oscuras y creo que Gabriela Cortés a diferencia y destacadamente de otros participantes entiende muy bien esta parte técnica es algo fundamental considerar a Giger desde este aspecto de la técnica porque creo que eso engloba muchos resultados y muchos incluso problemas resueltos estéticamente y muchos conceptos que lo va llevando de la mano él realmente incursiona con la técnica del óleo pero lo abandona porque no le da el resultado que él busca no le gusta el resultado si desarrolla bastantes trabajos importantes creo que Hans-Roy de Giger siempre tiene desde un principio a diferencia de los artistas visuales que siempre estamos como en búsqueda de una identidad o de un lenguaje Giger lo tiene muy claro desde el principio su formación como arquitecto como ingeniero como diseñador industrial marca mucho su estética ustedes pueden ver en las piezas que tenemos en el salón polivalente como hay cortes transversales literalmente de lo que podría ser la estructura de un motor de una cavidad de pistones pero con esa función de lo bioorgánico y obviamente ya con un desarrollo totalmente de su imaginería dadaísta surrealista ¿no? completamente pero él es un investigador técnico muy importante por eso es importante esta pieza hay muchas piezas de Giger que están desarrolladas en esta técnica en Suiza y en Alemania se desarrolla un papel que ya tiene esta preparación y él mismo desarrolló piezas sobre madera y sobre sobre este tipo de de preparaciones para hacer estas búsquedas a manera de grabado y ir generando sus originales bueno aquí vemos una interpretación ya completamente digital en el mismo tema de la técnica el maestro Giger vive una especie de de cuestión de relegación técnica de no valoración de su arte porque en la época le ocurre lo mismo que le ocurre ahora a los artistas contemporáneos que si tú haces un desarrollo artístico una maquetación un trabajo a través de un computador y lo imprimes en este sentido del romanticismo de la técnica directa o del trabajo tradicional en la obra de arte pues desmerece para muchas personas creo que no ha sido bien entendido lo que significa el desarrollo de un trabajo artístico y creo que Giger vive y sufre esta parte él trabaja la aerografía de una manera magistral y además de una forma muy libre porque prácticamente es un pincel de aire que no es fácil de controlar entonces se tiene que hacer uso de mucha ingeniería de mucha mecánica para poder controlar el tema de la aerografía y mucho más llevarlo a los límites donde lo llevó él como en un sentido de un trabajo hiperrealista creo que lo desarrolló con una gran maestría y con una gran experimentación de su imaginario porque en realidad no en el trabajo artístico a pesar de que hay formación técnica pues prácticamente lo que sobresale y lo que pesa es el oficio entonces Giger es poseedor de un gran acervo y de una gran producción esta biomecánica este arte biomecánico es fruto de la inquietud que tiene Giger cuando empieza a trabajar cuando empieza a pintar y empieza a reflejar de alguna manera el mundo que lo rodea que mundo le rodeaba en los años 70 o que mundo le rodeaba en los años 80 pues una sociedad que cada vez estaba más tecnificada donde los avances tecnológicos y científicos iban poco a poco subyugando al hombre y que de alguna manera cada vez está más inseparable de la tecnología si llegamos ya al siglo XXI esto es cada vez más evidente con la existencia de internet con los celulares con las máquinas no podemos vivir sin los celulares ni las redes sociales ya prácticamente pero bueno toda esta elaboración del estilo él la va haciendo y esto también le hace un carácter muy especial y es que cuando vemos una obra de Giger prácticamente siempre sabemos que es de Giger precisamente por estos componentes que estoy citando por lo biomecánico por lo biomecanoide lo monstruoso y esto no es una cosa sencilla porque hay muchos artistas en la época contemporánea y en la actualidad que no tienen un estilo propio a veces vemos una obra suya no sabemos de quién se trata pero con Giger esto no ocurre siempre que vemos una obra estamos seguros es de Giger o es de alguien que está imitando plagiando homenajeando al artista suizo y esto bueno esto le da un plus importante porque le distingue de alguna manera del resto de artistas pero bueno yendo un poco más allá a mí me parece que lo interesante de los creadores contemporáneos es el legado que dejan hay muchos artistas en la época contemporánea no voy a aceptar aquí a muchos pero lo que diferencia a Giger de todos ellos es el enorme legado y la influencia que ha tenido en las artes en muchas disciplinas y que creo que hay muy pocos artistas que lo hayan conseguido por esto decía que era importante en los 70 pero también en el siglo XXI y lo va a seguir siendo porque su imaginario su obra sigue nutriendo a los jóvenes creadores como podemos observar en la exposición que tenemos también aquí Creators of Legends bien la influencia de Giger abarca muchas disciplinas la industria del cine obviamente desde Alien hubo un antes y un después nunca ya las películas de ciencia ficción fueron igual nunca ya los monstruos cinematográficos fueron igual y de hecho toda la saga de películas que surge a partir de Alien de 79 Aliens Alien 3 Alien Resurrection Alien Contra Depredador etcétera etcétera todas de alguna manera se basan o se nutren del imaginario no solo de la primera película que creó Giger sino de los cuadros de las ilustraciones del artista suizo y bueno y además de las películas de Alien todas las películas de ciencia ficción de alguna manera donde salen monstruos extraterrestres pues homenajean a Giger porque el diseño de Alien como ahora veremos en alguna imagen que tengo aquí es definitivo es muy difícil para un creador crear un monstruo del espacio que no remita a Alien o que tenga unas fauces unas características como las del monstruo de Giger entonces bueno fue un diseño muy bien ejecutado en su momento y con una influencia como decía enorme pero bueno si salimos de la industria del cine podemos hablar del diseño en muchos campos de la literatura no solo de ciencia ficción sino también de otros creadores que a veces le citan en sus obras la influencia en la música es esencial desde el pop o el punk al heavy metal al black metal todas las bandas actuales también de alguna manera se nutren de esa estética oscura fantástica de sus cuadros y les homenajean en portadas de discos en sus atuendos en sus escenografías etcétera en el mundo de la moda también hay muchos diseñadores que imitan sus diseños para crear zapatos para crear camisetas para crear cualquier vestimenta los videojuegos lo mismo hay algunos videojuegos basados esencialmente en su obra como uno que se llama Darkseed pero hay muchos otros ahora os pondré una imagen también de alguno más reciente que recrean su imaginario de una manera muy clara el mundo de los tatuajes lo mismo por aquí tenemos algún ejemplo que podéis luego ver son obras ejecutadas sobre la carne sobre brazos sobre piernas biomecánicas esto es muy extraño y a mí siempre me llamó mucho la atención cuando pensaba en la fascinación que tiene que tener alguien para tatuarse una obra de Giger o un cuadro o incluso su propio rostro en el cuerpo para llevarlo siempre siempre consigo eso siempre me me fascinaba por supuesto la filosofía en el pensamiento visionario en el transhumanismo el posmodernismo de alguna manera todas estas filosofías y pensamientos le siguen dando vuelta a la identidad del ser qué va a pasar con el ser en el futuro la influencia de las máquinas la identidad confusa que tenemos en fin pues todo esto de alguna manera está presente en la obra de Giger y por eso decía que su relevancia es notable y lo va a seguir siendo porque estos temas no se agotan al contrario creo que cada vez tienen una extensión y una expansión importante bien voy a ponernos algunos ejemplos de todo esto que os mencionaba para que tengáis la imagen gráfica aquí tenemos por ejemplo una de las pinturas al aerógrafo donde yo he utilizado plantillas es una pintura de la serie New York City donde vemos un cuerpo humano enredado de alguna manera en una especie de redes de cables también vemos ahí un elemento que parece un teléfono incorporado o una cámara bien esto es una pintura del año 80 en el año 80 no existía internet por supuesto no existía los celulares pero por eso decimos que Giger es visionario porque de alguna manera se adelanta anticipa algunas de las cosas que van a suceder en 20 en 30 o en 40 años y en este caso pues bueno la relación la interconexión que tenemos con las redes ya la estamos viviendo no podemos vivir sin las redes no podemos vivir sin estar enganchados y adictos con nuestras patologías a los celulares y a todo esto bueno esta pintura de alguna manera lo plasma casi 20 o 30 años antes bien aquí tenemos a Giger con su creación más famosa el alien de la primera película que como veis la cabeza es una representación de un falo gigante que además es un falo asesino que ataca y que mata a hombres a mujeres a todo lo que pilla por delante y es además un monstruo muy agresivo esta simbiosis biomecánica que comentaba no es algo cómodo sino más bien es perturbador inquietante siniestro y da un poco idea del pesimismo que tiene Giger al representar nuestra sociedad y nuestro mundo actual de una visión pesimista obviamente porque si sencillamente vemos o analizamos lo que pasa a nuestro alrededor vemos las noticias vemos lo que está sucediendo en otra parte del mundo estaréis de acuerdo conmigo en que normalmente son cosas aterradores increíblemente siniestras y perturbadoras y bien Giger lo plasma de una manera ficticia en sus cuadros pero siempre conectado con el presente bien el icono de Alien está muy presente en todas las películas aquí tenéis algunos ejemplos de otras películas incluso un diseño de otro alienígena que él también creó para otra película de especies y es un buen ejemplo de ese arte impactante las obras de Giger también tienen un componente impactante notable si vemos en la exposición pues siempre nos quedan nos dejan algún pensamiento o alguna reflexión posterior o a lo mejor volvemos a pensar en ella en otro momento porque impactan realmente vemos que son monstruos amenazadores violentos en algún caso pero si nos fijamos bien podemos descubrir también una especie de belleza del horror todas las criaturas están diseñadas de una manera muy cuidadosa bueno la tradición también en el arte por ejemplo del horror y de lo feo en la historia del arte pues viene desde Goya hasta siglo XX Francis Bacon y otros muchos artistas que han seguido cultivando esa estética de lo horrible que es muy interesante es igual de interesante que la estética de lo bello mira aquí tendríamos otra pintura biomecanoide también muchas pinturas tienen connotaciones sexuales podemos observar falos vaginas violaciones elementos masoquistas porque esto también está presente en las noticias por desgracia todas estas agresiones contra las mujeres pues por desgracia están muy presentes estaban ya en su época pero lo siguen estando también se adelantaba todo este terror que se sufre con las muertes y las agresiones sobre otros seres bien hablaba antes de la influencia en las películas de ciencia ficción hay una muy famosa que es Matrix que todos habréis visto o alguna de las películas que se hicieron pues bien ahí salen máquinas biomecánicas muy inspiradas en los diseños de Giger como se ve aquí y estos son elementos de otras películas en este caso de David Cronenberg que también en un momento se ha pasado visualizaba experimentaba con elementos relacionados con la carne con una carne también biomórfica que se mueve y que eso también está muy presente en el arte de Giger pero en sus pinturas primeras en los años 70 incluso finales de los 60 bien en series de televisión en películas se la saca por ejemplo de Star Trek tiene estos personajes los Borg que son biomecánicos porque están ya conectados con esas antenas esos aparatos esa especie de cámaras que llevan encima o uno de los protagonistas la reina Borg pues también recuerda mucho a uno de los cuadros de Giger precisamente a Lee que es un homenaje a su pareja en los años 70 y bien hay muchos personajes de este tipo monstruoso fantástico que están siempre en las películas o en las series de Hollywood y que no paran de aparecer de manera incesante bien la relación con el mundo de la música es obvia aquí tenemos un instrumento con sus motivos una guitarra pero también en otras ocasiones es la estética la estética y sobre todo la ambientación que da en aquella época ver una portada del disco era lo primero antes de escuchar la música veíamos la portada a veces también sucede ahora antes de escuchar la música vemos una imagen y la imagen ya nos va a decir por dónde por dónde se mueve este artista aquí tenemos unas portadas de disco una de ellas vemos a Debbie Harry Blondie que era la líder de un grupo de punk en finales de los 70 atravesada por esas agujas de acupuntura en una época donde los piercings y las perforaciones tampoco eran tan habituales y que después décadas posteriores se hicieron muy populares sobre todo entre los jóvenes podían poner muchas imágenes he seleccionado algunas pero aquí vemos al líder de un grupo también muy conocido de heavy metal de Korn al que le diseñó un micro un pie de micro para sus actuaciones en directo también con esa figura femenina biomecánica o incluso vemos una pintura de un personaje que esto es menos conocido forma parte de una atracción que había en Disney World que era una canción de Michael Jackson incluso Michael Jackson que parece que no tiene nada que ver con el mundo de Giger pues bueno en aquella coreografía que creo que estuvo detrás Francis Ford Coppola pues los diseños obviamente remiten mucho a una pintura de Giger o a un personaje de Giger a veces las conexiones parecen muy lejanas pero cuando nos fijamos pueden quedarse muy cercanas bien hablamos del mundo de la moda ahí tenéis algunos modelos algunas imágenes de algún desfile de modelos de algunas presentaciones de elementos que se colocan sobre la ropa vestidos con esos fruncidos con esos elementos obviamente basados inspiradísimos en las piezas biomecánicas de Giger y no solo en complementos en ropa sino también aquí por ejemplo en zapatos vemos unos zapatos biomecánicos casi que bueno no sé vosotros os podéis preguntar pero la gente se pone esto la gente lo lleva pues sí la gente se lo puede poner la gente se lo compra incluso hay un fetichismo por adquirir este tipo de productos ya sean elementos para vestir o incluso figuritas elementos de coleccionismo como pueden ser las figuras de Alien como pueden ser otros artilugios que la gente tiene una fascinación por conservarlos bien hablaba de los videojuegos este es un videojuego muy reciente del año 17 Scorn donde el jugador de alguna manera interactúa con un mundo que remite de una manera clarísima a esas pinturas a los cuadros de paisajes biomecánicos que se ven en los libros de Giger y obviamente los que han hecho este diseño han estudiado profundamente todos estos diseños o citaba antes los tatuajes los tatuajes biomecánicos aquí tenéis algunos ejemplos esto existe realmente puede sorprender pero la gente se puede tatuar una figura completa en el brazo en la pierna en el pecho en la espalda hay tatuajes aquí se ve uno en la espalda que es una porción de un cuadro de Giger o incluso este donde es la misma cara de Giger mezclada con unas mandíbulas de un alien y eso genera todo un estilo con muchísimas variantes y que pues en la actualidad pues tiene muchísimos seguidores que su fascinación es tal que se tatúan estos motivos en su piel es ya una fascinación extrema diría yo bien y en otros artistas contemporáneos conceptuales por ejemplo que trabajan en películas de la misma saga alien pues hay esto es un artista australiano Dan Hallett que trabajó en la última película de la saga Alien en Alien Covenant cuyos diseños cuyas creaciones están directamente inspiradas bueno esta es claramente una cabeza de Alien pero estas otras podríamos ver esos elementos femeninos ahí se me fue esos elementos femeninos que vemos también en lucha con máquinas con biomecanoides y bueno y están siempre muy muy presentes bien esto es una primera parte de la presentación luego os quería contar un poco yo creo que ya más o menos os he dado mi opinión de por qué me parece Giger un artista tan interesante y tan relevante pero bien la otra parte de la presentación sería el por qué hay que hacer exposiciones el por qué hay que difundir su obra y por qué hay que darla a conocer y es sencillamente porque yo pienso que todavía no es suficientemente conocido y creo que es una lástima que no se conozca la gente cuando empieza a conocer estas pinturas estas obras empieza a adentrarse en este mundo siente realmente fascinación y yo siempre pues desde que empecé ahora os mostraré un poco cómo conecté con todo este mundo pues siempre me pareció que había que difundirlo y que había que compartir todas estas experiencias con mucha gente y cuanto más gente mucho mejor yo realmente mi conexión fue porque empecé a hacer mi tesis doctoral cuando uno está en la universidad como muchos de vosotros llega un momento que tiene que hacer una tesis si quieres convertirse en doctor y yo pensé en hacerla sobre Giger porque me gustaba me parecía interesante lo que pasa es que ya pensaba que ya se había hecho y mi sorpresa fue que nadie la había hecho entonces eso me ayudó en parte y obtuve una beca del Ministerio Subicio para irme allí para tratar de buscar información y mi sorpresa fue que contacté con el mismo artista con su círculo cercano críticos galeristas directores de museos etcétera etcétera y eso me permitió pues ir amontonando muchísima muchísima información que como decía os decía pensaba esto no queda solo para una tesis doctoral que sí que la hice publiqué unos libros publiqué textos yo lo que quería era esto compartirlo con mucha más gente entonces la mejor manera que se me ocurrió fue hacerlo con exposiciones porque realmente en una exposición es un evento que te acerca al mundo realmente creativo con las obras originales con las obras gráficas con las esculturas con vídeos con todo tipo de formatos a la creación de este artista entonces bueno empezamos a hacer exposiciones la primera de ellas tuvo lugar precisamente en una universidad que esto fue muy muy curioso porque nunca se había hecho tampoco ahí tenéis una imagen en la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2007 y aquí estaba mucho más joven y más guapo que ahora pero bueno la exposición tuvo mucho éxito e incluso invitamos al propio artista que vino y su sorpresa fue la enorme aceptación que tenía entre los jóvenes entonces esto hizo que luego hiciéramos más y más exposiciones hicimos en una muy grande en San Sebastián en un edificio ya icónico del arte moderno porque una también uno de los caballos de batalla de mis estudios es que hay una especie de separación una lucha constante entre la alta cultura y la cultura popular yo esto nunca lo entendí porque cuando hablamos de arte todo puede ser arte ¿no? porque estas pinturas de Giger o estos cuadros hay gente que no lo considera arte ¿no? yo me preguntaba esto y por supuesto que es arte porque no esté en el Museo del Prado bueno el Museo del Louvre eso no significa nada hay otros espacios hay otros lugares donde esto se puede mostrar e incluso en lugares de arte contemporáneo en santuarios del arte contemporáneo donde a veces vamos a ver exposiciones y hay dos personas o no hay nadie visitándolas pero también se hace pero en cambio las exposiciones de Giger siempre han tenido muchísima afluencia de público y esto pues genera interés y creo que es es el inicio de nuevas aventuras y de nuevas historias bueno esta exposición también vino él a San Sebastián en el año 2009 también hace muchos años y bueno y así poco a poco fuimos haciendo más más exposiciones nuevos eventos conectando con con diferentes personas en otros países y la historia el punto actual de esta me estoy extendiendo mucho pero ahora luego os voy a dejar que me preguntéis cosas la historia actual acabó el año pasado o es el punto y seguido tuvo lugar en Nantes en Francia en un centro de vanguardia artística Le Léonique que siempre apuesta por creadores digamos que no tienen que ver con la cultura oficial sino con la cultura más popular pero que sobre todo conectan pues como yo os he contado antes con otras disciplinas otras manifestaciones bueno y allí hicimos la exposición la exposición tuvo muchísimo éxito ahí tenéis el cartel de la exposición que era una de las pinturas que originaron la película Eldian en Necronom como veis el antecesor la antesala de ese monstruo y en aquella ocasión también cuando se hacen exposiciones la idea es mostrar algo nuevo pero también crear una escenografía o crear una ambientación que sumerja de alguna manera al público en este mundo del artista que queremos mostrar en aquel momento en antes bueno a mí se me ocurrió hacer esto que veis ahí era un edificio una sala muy grande como de unos mil metros cuadrados donde no había paredes y había que levantar los muros para poner las obras entonces bueno a mí con mis fantasías se me ocurrió crear una estrella de cinco puntas como veis ahí seccionada para que se pudiera acceder a ella porque la estrella de cinco puntas tiene una relación simbólica muy fuerte con Giger para él el número cinco la unión del tres y el dos el pentagrama pues tiene una significación esotérica ocultista muy importante bueno yo pensé en muchas de sus pinturas se pueden observar estas estrellas de cinco puntas estos pentagramas porque él en un momento de su vida en los años setenta estuvo muy interesado por la literatura ocultista por Levi por Aleister Crowley por todos los magos de la historia sobre todo desde un punto de vista estético no penséis que hacía misas negras ni nada de esto hay mucha gente que lo piensa pero eso no es así y bueno todo esto tenía que ver con ese simbolismo del número cinco pero bueno al final esto no se pudo hacer porque sí el diseño era muy interesante pero era irrealizable era muy poco práctico es decir haber puesto ahí las obras hubiera hecho que nadie pudiera caminar por dentro de esa estrella y además hubiera habido muy pocas obras y lo que queríamos era realmente sumergir al usuario al espectador dentro de ese mundo entonces bueno finalmente se quedó la estrella como veis ahí dibujada en el suelo pero las paredes el pentagrama así al menos reflejado con una gran estructura que permitía como se ve bueno ahí se ven figuritas de personas moverse ahí había esculturas había muchos cuadros en la parte de dentro y en la parte de fuera había diferentes itinerarios y esto permitía de alguna manera conectar con el artista desde sus primeras creaciones en los años 60 pues como empieza un artista a configurar todos estos monstruos los niños atómicos los biomecanoides etcétera etcétera hasta llegar a las pinturas biomecánicas con el aerógrafo o incluso hasta sus diseños cinematográficos pues al final si veis esto quedó de alguna manera así el espectador tenía un gran número de obras para contemplar para conectar con todo este imaginario y además para descubrir porque la mayoría de ellas no estaban publicadas en libros no habían salido por la televisión ni en ninguna película y esto creo que acrecentó el interés bueno finalmente como decía pues con todas estas exposiciones pues van surgiendo eventos van surgiendo conexiones y la conexión con México pues la tenemos ahora mismo aquí con una exposición que hay también en el marco del Festival Cervantino que es Creators of Legends que es un conjunto de es un homenaje a Giger realizado por artistas de diferentes países especialmente de México pero también de Alemania de España de Francia de Estados Unidos que de alguna manera justifica lo que decía al principio esa fascinación por el arte de Giger ese legado tan amplio que hace que artistas jóvenes emergentes de diferentes países de diferentes ondas conecten de alguna manera con todo este mundo y que quieran participar pues colocando su granito de arena pero es un granito de arena que es muy importante para que la historia continúe esta tarde César Europeza os hablará más de este de este proyecto porque él es que se ha encargado de la curadoría en diferentes exposiciones que itineran por el mundo por Europa por México por diferentes países y que bueno hacen que tenga sentido continuar hablando de Giger tenga sentido hacer exposiciones hacer conferencias como esta porque yo estoy seguro que esto como la misma obra de Giger que es muy abierta nunca está cerrada la obra de Giger es muy muy rica en ramificaciones en significados pues igualmente la obra de los artistas que están creando sus propias leyendas que están homenajeando a Giger pero desarrollando sus motivos sus iconografías sus pesadillas y sus fascinaciones pues creo que se va a retroalimentar va a ir creciendo y va a hacer que surjan pues exposiciones eventos artistas y siempre con la idea de seguir creando cosas nuevas y cosas interesantes para el público bueno esto es lo que os quería contar en esta primera parte y ahora ya si queréis hacerme alguna pregunta alguna reflexión yo estoy encantado de tratar de responderos si por allá oye de trabajo escultórico hay obra que sea directamente de Giga o pues reproducciones que hicieran otros artistas a partir de lo bidimensional y el otro asunto es hablabas todo de la influencia en la música ah perdón hablabas todo de la influencia en la música pero veo que todo va hacia el asunto de la imaginería portadas de discos vestimenta crees que en cuanto a armonías ritmos haya una manifestación que esté totalmente conectada con lo que son las ideas de Giga si si te contesto primero la última pregunta si que las hay hay compositores que han citado en entrevistas que se inspiran directamente en cuadros de Giga para crear sus composiciones incluso hablan de sinfonías biomecánicas creaciones biomecánicas en homenaje al suizo entonces no solo va más allá o sea va mucho más allá de la mera estética en portadas o en escenografía sino también en construcciones hay algunos compositores que si que han hecho incluso obras sinfónicas a veces instrumentales a veces con voz muy inspiradas en la obra de Giga por eso que decía que genera nuevas manifestaciones y respecto a lo primero me preguntabas por la obra escultórica la mayor parte de su obra escultórica la creó él mismo sobre todo en principio él trabajaba con el poliéster para hacer esculturas poco a poco después fue creando muchas piezas en aluminio y todas esas obras hasta que él estuvo trabajando las generó él directamente con los talleres a veces con colaboración porque hay piezas muy grandes por ejemplo hay unos diseños muy interesantes de muebles que recrean el planeta de los Arconen unos personajes que aparecen en la novela Dune de ciencia ficción que es la silla de los Arconen pues bien ahí sí que tuvo la ayuda de colaboradores pero él siempre en las fotografías de los testimonios que hay siempre estuvo trabajando mano a mano con los diferentes artistas y creativos y ya recientemente pues sí que hay una serie de digamos de esculturas que se van creando a partir de sus moldes de sus diseños originales pero que claro que ya como él no está pues algunos colaboradores se encargan de recrear de reproducir Buenas tardes ¿cómo podemos encontrar la influencia por ejemplo Jigar es indudablemente alguien que también está influenciado sobre todo en la literatura entonces ¿cuál es en dónde encontramos el impacto de la literatura y las influencias literarias en Jigar? por ejemplo hay algo que actualmente dos personajes que están ya literalmente casi casi asociados a Jigar y Lovecraft por ejemplo y vemos que por ejemplo hasta ciertos personajes como la antigua raza de Jig o los antiguos casi en su descripción recuerdan mucho a veces a la imaginería del propio Jigar Sí la influencia literaria es capital en la obra de Jigar Jigar desde siempre fue un lector insaciable ya cuando era niño pues leía novelas criminales y poco a poco se interesó por literatura de terror sobre todo por Alan Paul pero poco a poco también por literatura fantástica especialmente de Lovecraft la literatura de ciencia ficción y muchos otros escritos pero sí es cierto que la relación con Lovecraft es muy estrecha y siempre se dice que es uno de los artistas que mejor ha plasmado todo ese terror cósmico que aparece en sus libros que por otra parte son a veces cuando lees a Lovecraft es complicado el imaginar toda esa recreación que hace él de personajes de mundos de los innombrables de las montañas de la locura de todo este tipo de lugares y de monstruos abominables y realmente en los cuadros de Giger sí que encontramos a veces una traslación literal de esas sensaciones que es difícil de plasmar en una obra artística y bueno siempre se le ha asociado mucho con Lovecraft hay muchas ediciones de libros de Lovecraft que vienen con portadas de cuadros de Giger incluso en algunas de las adaptaciones del cine que se han hecho o que se han tratado de hacer sobre Lovecraft pues se ha tratado también de utilizar diseños o imaginería de Giger porque están estrechamente relacionadas el mundo de Lovecraft y el de Giger pues tienen una relación muy interesante y sí como decías la influencia es digamos básica la influencia literaria en Giger bueno nada más para preguntar si él era un estudioso por ejemplo mencionabas de la versión la estética de la versión por ejemplo vemos como nace el alien que es un parásito por ejemplo y otra por ejemplo cuando los insectos nacen también que son en capullos ¿él era un estudioso de ese tipo de situaciones? Sí sin duda él estuvo muy interesado por aparte de la obra literaria de todos estos escritores que citaba él siempre tenía en su estudio libros sobre medicina sobre enfermedades sobre ciencia sobre tecnología y le encantaba ojearlos a veces las láminas o ilustraciones que aparecían y él siempre tenía mucho interés en todo esto que tú comentas de los insectos de sus ciclos vitales de las eso se ve muy bien en alien por eso atrapa tanto porque se ve que es algo que podría a lo mejor en un futuro surgir una criatura que evoluciona biológicamente de una manera tan lógica como hace ahí y sí todo esto esas ideas le vienen de estudiar todo este tipo de relaciones de parásitos de seres marinos de insectos y eso también es algo que no es nuevo en los artistas por ejemplo él tenía mucha fascinación también por la figura de Luis Buñuel y Luis Buñuel en un inicio fue casi entomólogo y estudiaba los insectos y todas esas relaciones y también a un nivel iconográfico se ven en sus películas y bueno es lo que me preguntabas es una ese interés por lo científico por lo natural se plasma también en su obra por eso creo que la hace más interesante no es un artista que crea de la nada como prácticamente nadie puede hacer sino que se documentaba muy bien y mezclaba de alguna manera las inquietudes personales que pudiera tener con sus traumas o sus sueños y con también sucesos del mundo contemporáneo que estaban aconteciendo por ejemplo en su época en los años 70 se pensaba que el mundo iba a acabar en una guerra nuclear era la época de la bomba atómica eso ahora parece que ha pasado un poco de moda pero siempre hay alguien que se encarga de recordarnos que puede estallar todo en cualquier momento que puede haber un apocalipsis pues bueno de ahí de aquella época de aquellas noticias que salían en aquella época pues surgieron unas figuritas que eran los niños atómicos que era lo que podía suceder a los niños o a los seres si cayó una bomba como podían transformarse deformarse en monstruos realmente y bueno eso es algo aterrador porque son unos monstruos pero creados por el hombre que como casi siempre sucede eso es lo que más miedo da que sea algo posible y creíble gracias más cosas más preguntas por acá hola que tal buenas tardes bueno has escrito ya un poco las influencias que ha tenido Giger y también un poco nos has puntualizado en algunos ejemplos como más o menos lo que lo que habla la obra de Giger pero mi pregunta es más que pues sí que influencias tuvo o este o sea que que impacto tuvo en el arte contemporáneo mi pregunta es qué sentido qué sentido estético o qué ideas estéticas inaugura en el arte contemporáneo la obra de Giger y no sé si podrías ejemplificarlo como con algunas obras sí en el arte contemporáneo es lo que lo que comentaba en un principio el arte contemporáneo es el mundo de los videojuegos es el mundo de la de no solo del arte del diseño del cómic y entonces ahí la influencia se puede documentar en muchísimas obras si hablamos de arte digamos académico no sé si te refieres un poco a va por ahí la pregunta si en algunos artistas reconocidos ha influido su obra no me pregunta más hacia el sentido de en una estética del arte contemporáneo en un discurso del arte contemporáneo qué ideas estéticas inaugura la obra de arte de Giger sí pues sobre todo más que inaugurar sigue la tradición del arte fantástico del arte digamos de la fascinación por lo horrible por ejemplo en artistas como Francis Bacon que sus creaciones son en su mayor parte monstruosas también y hay muchos otros artistas que siguen esa tendencia de lo macabro pero también de lo fantástico pues como el propio el propio Goya en sus pinturas representa una parte oscura de la existencia los aquelarres los monstruos las brujas que están muy presentes en la mitología popular también actual entonces Giger sigue esa tendencia y él le da un toque digamos más moderno con la inclusión de las máquinas de toda esa simbiosis con las máquinas pero realmente sigue la tradición fantástica inaugurada incluso por el Bosco si nos remitimos a la historia del arte medieval o del siglo XV las pinturas que hace el Bosco son monstruos realmente de otra época pero que también en sus pinturas nos está hablando de una sociedad de una época de otro mundo de una manera crítica y paródica también en la obra de Giger eso también está en la parodia muchas veces el humor negro por ejemplo como buen surrealista que se considera el humor negro está muy presente entonces en los cuadros suyos no solo vemos a monstruos que nos amenazan sino que a veces también vemos parodias o caricaturas de muchos seres y personajes entonces más que crear una la tendencia él la crea además en la cultura popular digamos en todas estas manifestaciones que para mí son la cultura actual es decir el cine la literatura el videojuego el cómic la moda son todas las manifestaciones que hay ahora porque yo creo que el papel del arte ha variado mucho en los últimos años y realmente me parece más interesante todo el arte para mí es todo esto que os estoy comentando y por supuesto la gente que crea siempre se considera como artista pero yo creo que las manifestaciones populares y en la que Giger tiene un papel esencial como he comentado es lo que me parece una de sus mayores aportaciones a la cultura contemporánea en este caso como siempre en el arte contemporáneo siempre cuando intentan los artistas explorar nuevas formas de expresarse aquí pues veo que Giger hizo algo nuevo en su tiempo mezclar esa parte mecánica con la vida y quería preguntarle si no hubo una especie de crítica a su arte al principio porque ahorita lo decimos y ay que magnífico pero en aquella época ¿cómo reaccionaron los críticos las academias ante su forma de expresarse? el arte académico del arte de la alta cultura pues siempre ha sido rechazado siempre ha sido rechazado y de hecho en los museos suizos o en los museos que consideramos arte de alta cultura nunca se han hecho exposiciones sobre Giger en los museos que consideramos alta cultura no sé el Pompidú cualquier museo así que se o el MOMA de Nueva York o cualquiera así que se nos ocurra no tiene ninguna obra de Giger y esto ¿por qué es? porque a la alta cultura le cuesta mucho asimilar lo que se crea en la cultura popular pero en cambio lo interesante es que ese rechazo que tiene en la alta cultura o en el arte académico por nombrarlo de alguna manera se contrasta se contrarresta con la gran aceptación que tiene la cultura popular y la cultura propia la cultura tanonga la cultura no se no